Yo canto, yo canto para el Rey, para el Rey Yo danzo, yo danzo para el Rey, para el Rey Yo salto, yo salto para el Rey, para el Rey Yo grito para el Rey Entonces usted, en la parte donde yo canto, usted va a batir las manos En la parte donde yo danzo, dice la palabra que David danzaba con todas sus fuerzas Si usted no sabe danzar, no importa, usted muévase Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, usted mueva sus pies Y en la parte donde yo salto, usted va a saltar como nunca antes Y en la parte donde yo grito, usted ya sabe que hacer A ver, practiquemos Yo canto, yo canto para el Rey, para el Rey Yo danzo, yo danzo para el Rey, para el Rey Yo salto, yo salto para el Rey, para el Rey Yo grito para el Rey ¿Está listo? Vamos, aquí Eres Dios y Creador Alto y sublime, mi Señor Tu amor me inundo, por tu gracia salvo soy Tu nombre, exalta para el Rey, batiendo las manos Yo canto, yo canto para el Rey, yo canto para el Rey, para el Rey Yo grito para creer Alguien puede avanzar en esta noche Somos peores Cósa que en esta noche Venía delante de la presencia del Señor A ver, claro, eres Dios creador Y Dios Dios es tu creador Alto y sufrirme En mis sueños tu amor me inundo Por tu gracia salvo soy Tu nombre levantaré Con todas tus fuerzas Señor Tu nombre exaltaré Yo canto, yo canto Para el rey, para el rey Yo canto, yo canto Para el rey, para el rey Vamos, vamos Yo salto, yo salto Para el rey, para el rey Yo grito, yo grito para el rey Vamos, gracias Vamos, gracias Yo grito para el rey, para el rey Yo canto, yo canto para el rey, para el rey Yo canto, yo canto para el rey, para el rey Yo canto para el rey, para el rey, para el rey Cristo, 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 Cristo Grito